Y ese merenguito ahí Que se note sus bailarines Que lo piquen en los huesos Pa' que salte, pa' que venga Que quiera que se metan Quisiera que lo piquen Que lo piquen en la cara Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y por el medio no te modifique Que yo le envío mis abiertas Pa' que lo piquen de verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y por el medio no te modifique Que yo le envío mis abiertas Pa' que lo piquen ¡Oh, sí!